El derribo este martes de un caza de combate ruso en la frontera entre Turquía y Siria amenaza con entorpecer la coalición mundial contra ISIS en Siria e Irak. El duelo entre Rusia y Turquía puede tener enormes efectos en la región. Enseñando imágenes captadas por el radar, Turquía justifica el derribo, afirmando que el bombardero Sohoi-24 violó su espacio aéreo e ignoró sus 10 advertencias en 5 minutos. No tenemos los ojos puestos sobre el territorio de algún país en particular. Todos deberían saber que el derecho internacional y el deber nacional nos permiten tomar las medidas necesarias contra quien sea que viole nuestro espacio aéreo o fronteras terrestres. Esto a pesar de que emitimos muchas advertencias y reiteramos nuestras reglas de combate durante la última cumbre de seguridad que se llevó a cabo el domingo pasado. La reacción del presidente ruso Vladimir Putin ha sido contundente, advirtiendo que las relaciones bilaterales quedarán muy dañadas. La pérdida de hoy es una apuñalada en la espalda por parte de los cómplices del terrorismo. No puedo describirlo de otra manera. Nuestro avión fue derribado sobre territorio sirio por un misil disparado desde el aire por una aeronave F-16 turca. Cayó en territorio sirio a 4 kilómetros de la frontera con Turquía. Cuando fue atacado, volaba a una altitud de 6.000 metros, a un kilómetro del territorio turco. Rusia asegura que su bombardero no penetró en Turquía y como primera respuesta ha pedido a sus ciudadanos que no hagan turismo en Turquía. Desde el comienzo de las revueltas en Siria contra el régimen de Bashar Assad, las diferencias entre Áncara y Moscú han ido creciendo. Mientras Turquía apoyó a los grupos rebeldes que se oponían a Assad, Moscú-Rusia desplegó un paraguas muy importante y grande a nivel político y militar. Las diferencias se han plasmado este martes de forma pública, cuando tras el derribo del avión Putin acusó a Turquía de apoyar el terrorismo de ISIS, una acusación que ha repetido más tarde el gobierno sirio. La escalada entre Turquía y Rusia en las alturas y luego los micrófonos coincide con un momento clave en el que se decide no solo el futuro de Siria, sino también el camino de la lucha mundial contra ISIS. Sale Mergi desde Jerusalén, CNN.